Personal de la Contraloría del Ayuntamiento han comenzado con los cursos a los servidores públicos con el fin de estar preparados para la entrega-recepción que se aproxima. El titular de la Contraloría en Cozumel dijo que si bien aún falta tiempo para el cambio de gobernante, el Ayuntamiento de Cozumel ya comenzó con los primeros pasos y esto sea más apegado a la ley. Sí, la semana pasada iniciamos los trabajos con una reunión de trabajo donde les estamos explicando a los funcionarios los fundamentos de ley que los obliga a cumplir con este proceso y el procedimiento que vamos a llevar para que nosotros los podamos ayudar a cumplir con ello. ¿Ya todos tienen conocimiento de esta situación? Sí, afortunadamente todos los funcionarios están participando muy activamente. La primera reunión fue para darles a conocer las bases que nos nombraron a sus enlaces generales. De igual manera se hiciera una base de datos en base a los organigramas que tenemos vigentes y sepamos qué entes administrativos van a tener que cumplir con esta entrega. Dijo que referente a esta situación de la entrega-recepción, la ley contempla fechas y son muy específicos para desarrollar este proceso. Es por ello que todo el personal se someterá a estos cursos con el fin de actualizarse, de los procedimientos a seguir y evitar amonestaciones o sanciones por la propia ley del servicio público. Sí, mira, lejos de estar previendo nosotros amonestaciones, en la plática que tuvimos fuimos muy claros en decirles que esta es una obligación de cada funcionario. Nosotros no vamos a perseguir a nadie para que cumpla con ello. Nosotros vamos a hacer nuestra parte como nos indica la ley y ya será responsabilidad y fincará responsabilidad a quienes estén en el turno para quien no cumpla. Pero como te dije hace un momento, afortunadamente todos los funcionarios de esta administración están muy participativos, están muy activos. Ya tenemos la información, en este momento la dirección de sistemas está creando, los usuarios están vaciando estos organigramos para que de una vez, te digo, a partir del próximo lunes todos ya empiecen con el llenado de los anexos. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.